La nueva directora de una empresa no es un humano, es una mujer hecha con inteligencia artificial. Se llama Tang Yu y es la primera CEO que está hecha con inteligencia artificial. No es humana y además está hecha con inteligencia artificial programada para dirigir una empresa de videojuegos de origen chino. Llamada NetDragon, es la empresa, NetDragon Websoft. Yo soy Gabriel de Velasco y me da mucho gusto que me escuches en este podcast y estoy sorprendido por el avance. Ya hace pocas semanas también conocimos la primera conductora de noticias de Latinoamérica que se llama Nat y ella trabaja, entre comillas, para Grupo Fórmula. Le mando un abrazo a mi amigo Mario Ávila, lo conocí hace muchísimos años, trabajamos juntos allá en MBS. Y bueno, pues ahora estamos ya de lleno en el mundo de la inteligencia artificial. Tang Yu es una jefa que no tiene vacaciones, no tiene descansos y no para de trabajar en esta empresa para la cual fue creada. Mientras que Tang Yu no tiene sueldo, no tiene descansos, no tiene fines de semana. Pues los salarios de los directores a nivel mundial han aumentado significativamente en comparación a la de sus empleados. Entonces, pues por esto esta empresa se dio la tarea de crear a su propia CEO. A pesar de que en diciembre del año 2022, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, afirmó el empleo de altos ejecutivos era el segundo con menores probabilidades de ser automatizado. NetDragon Websoft está demostrando todo lo contrario. Esta empresa china, que desarrolla y opera juegos en línea multijugador masivos, es la primera compañía en el mundo cuya CEO no es humana, sino una inteligencia artificial llamada la señorita Tang Yu, que está representada por la imagen de una mujer vestida de manera ejecutiva, busca mejor calidad de las tareas y el flujo de procesos y la velocidad de ejecución, y de manera destacada valora el desempeño de los empleados para jugar un rol crítico en el desarrollo de talentos y asegurar un lugar de trabajo eficiente. No tiene salario, trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana y todo el año sin descanso. Sus labores son evaluar riesgos, revisar análisis importantes, tomar decisiones e incluso fomentar un ambiente de trabajo adecuado para la empresa y los empleados. A mí como consultor organizacional me gustaría trabajar con ella, negociar con ella, acompañarla en su proceso de transformación cultural a esta empresa y trabajar directamente con ella. Eso ya muy, muy interesante. Entonces, bueno, a inicios de este año 2023, hoy estamos en el mes de abril del 2023, pero a inicios de este año la inteligencia artificial logró recuperar el valor de la empresa que anteriormente se encontraba en menos 2%. El valor de la compañía aumentó más de 10% en los últimos meses y se ha evaluado en más de 9 mil millones de dólares en Hong Kong, más de 20 mil millones de pesos mexicanos. La empresa China es la pionera en la creencia de impulsar un crecimiento del uso de las inteligencias artificiales para mejorar el desempeño de las organizaciones. ¿Y tú qué opinas de que la inteligencia artificial esté a cargo de una empresa? Por favor, ponte en contacto con nosotros, dale like a este video, compártelo y también, pues bueno, comenta y continuamos con más información destacada aquí en nuestro canal. Te mando un abrazo. Hasta la próxima.